En otros asuntos, cosas más agradables, pues ya viene el Día de Muertos, la tradición también, que es una tradición ya adoptada en nuestro país del Halloween. Ante esto, los artesanos mexicanos se han unido. Y miren el tipo de productos que ahora venden en las calles de Monterrey. Aún no se termina septiembre y en las calles ya se venden adornos para Halloween el Día de Muertos. Aunque el Día de Brujas es una festividad americana, los artesanos mexicanos también la aprovechan. Cada año en esta temporada, José viaja desde el estado de Querétaro hasta la zona metropolitana de Monterrey, con kilos de mercancía alusiva a estas festividades. Cada año venimos nada más con esta temporada de estos, de ventas de las calabazas. Pues venimos en Raite, con los que tienen su propio carro, pues ya se vienen. Pero nosotros tuvimos que venir en Raite. La travesía comienza en la carretera, en donde a veces tiene que esperar hasta ocho días para encontrar un Raite que lo transporte a Nuevo León. A veces tardamos una semana ya en esperar Raite que pasen, o sea que esperamos el flete que venga hasta acá. Si tenemos suerte, pues nos venimos rápido y si no, pues no. Vamos a permanecer una semana, ocho días ya. Al llegar se instala en un terreno ubicado sobre la avenida Lincoln en su cruce con Puerta de Hierro en el municipio de Monterrey, en donde además de vender sus artesanías, también lo utiliza para pasar la noche. Las calabazas, calaveras y brujas de barro son de diferentes tamaños y el precio oscila entre los 20 y los 600 pesos. Con imágenes de José Campos, Susana Treviño, Noticieros Televisa.